¿Qué es la tecnología para todos? para generar un proyecto de inclusión educativa en este caso concreto también un trabajo articulado desde el aula, la biblioteca y la institución en general así que le vamos a dar una buena a Verónica para que presente tuvimos un inconveniente técnico así que no van a poder proyectar la presentación pero de todas maneras nos van a contar de qué se trata esto que han hecho con tantos veros ¿Les doy Verónica? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿No te ves? ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí ¿Tú lo reconoces? ¿Sí? Sí, te doy la palabra, ¿cómo estás? Sí, acá Hola, buenas tardes, sí creo que intentamos salvar ese inconveniente técnico vamos a ver cómo sale porque es como manual y digital Bueno, siente que estamos haciendo una amnuyatura para el expositor Bueno, bienvenidas entonces y les damos la palabra Gracias, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos junto al equipo técnico del CEMPIE, docente, bibliotecario que la está acompañando y por supuesto la protagonista, Patricia, está docente de la bibliotecario por razones de salud y una colega también de la escuela que la acompaña su sostenible emocional en este momento pero está un poquito nerviosa Bueno, les cuento la experiencia es bastante innovadora y la experiencia es muy positiva no solo por el aporte de la tecnología y por la integración que hizo de los recursos tradicionales de la biblioteca a los informáticos sino también por el impacto en los chicos y el resultado que obtenían hay un componente emocional porque como vos bien lo has mencionado en la introducción es una experiencia muy inclusiva pero hay muchos logros logros pedagógicos también en cuanto a lo didáctico han contado afortunadamente con el acompañamiento del directivo que es fundamental para llevar a cabo una experiencia de esta naturaleza el trabajo que ella viene desarrollando se marca en un proyecto institucional en el que ellos han decidido hacer un cambio a la estrategia, a la planificación que ya habían elaborado en función de los resultados que venían obteniendo y que no eran buenos en relación a las competencias de lectoescritura así que ellos se replantearon tomar este problema por las astas y que toda la escuela se aboque a trabajar sobre estas capacidades y revertir la situación en la que se encontraba se plantearon entonces talleres que son muy originales por cuando rompen la estructura natural de organización de la escuela tanto el coordinador del taller se encuentra en una pareja técnica o en equipo con docentes de otras aulas con bibliotecarios están todos involucrados y los chicos tienen la libertad de elegir a qué taller concurre el objetivo es trabajar sobre la lectoescritura pero cómo llegamos a la lectoescritura es también una manera que me ha parecido maravillosa porque llegan a la lectoescritura a través de los títeres a través de la tecnología con tan gran a través del teatro, a través de la cocina todos los medios son válidos que despiertan el interés en los niños para a partir de ellos trabajar en esas capacidades en cuanto a la tecnología en sí a mí lo que me resultó más novedoso es el hecho de que no se concentraron solo en la lectura del texto sino que también se dedicaron y le prestaron especial atención a lo audiovisual y a las imágenes a que naturalmente otros chicos más que nosotros están muy apretados ellos han nacido, viven en un estorno audiovisual y se sienten muy cómodos y en la escuela muchas veces se rompe con esa naturalidad que ellos tienen con la tecnología para pasar a los medios tradicionales en este caso Patricia en particular se preparó y trabaja mucho lee las imágenes forma las imágenes con mucha naturalidad a través del software del software pasa luego al plano real muchas veces porque así ha sido planificado y otras porque es una realidad que no se cuenta no se cuenta todos los días con la posibilidad del elemento tecnológico del auxiliar informático que nos saque de esos pequeños inconvenientes con los que nos tropezamos diariamente y ellos lo han sabido salvar el pictograma digital pasan al pictograma impreso o incluso dibujado por ellas mismas hay muchísimo trabajo de los docentes hay muchísima dedicación y el caso que bueno mucho mejor que yo lo voy a explicar a ella que es la protagonista así que las dejo con Patricia Miranda que es docente de segundo grado de la escuela su santidad Juan Pablo II de Tucumán y nosotros le vamos a proyectar las imágenes de la tablet para que ella pueda seguir la exposición muchas gracias bueno, buenas tardes a ver si nos publicamos ahí bueno, como les dije mi nombre es Patricia yo cuando comienzo con los chicos del año pasado no tengo algunas dificultades en la escritura de lo que no era de ellos sino que venía de su familia desde las familias que me costaba mucho acompañarlos acompañarme a mí también y comenzamos a indagar qué era lo que a las familias me gustaba qué era lo que ellos podían darme a mí y yo poder transformar eso esos aprendizajes previos yo conocía a esos previos y así surgía lo que se llama mirarme y escucharme mirarme porque un día una de mis amigos me dice señor, mi mamá no merece hacer no me ha llegado con las tareas no me vea el cuaderno porque está todo el día con el teleno y muchos me dijeron señor, hace lo mismo con el mío entonces dije, bueno, guau vemos qué hacemos cómo continuamos con esto y hubo una de las miedas que me dice señor mi mamá no me envía y tampoco me escuché porque yo le contaba los discípulos del grado y no me escuché entonces dije, bueno, vamos a ver por dónde nos encontramos da la salida que en cada evento social de la escuela los padres sacaban fotos filmaban, sacaban fotos con los niños y dije, bueno, vamos a hacer un proyecto se llame, mirame, escúchame para que ellos se sientan así por sus familias y por todo el entorno social y cultural que valorizamos un poco también la la institucionalidad del niño bueno, comenzamos empezamos primero con un cuento ellos ya saben que a la señora le gusta mucho leer que le gusta mucho contar cuentos y buscamos otras maneras de leer cuentos no solamente a través de un libro sino también a través de imágenes o a través de audio también porque escucharon proyectos nuevos contados por mí y había que imaginarse el contexto la situación también a través de celulares porque también a veces les mandaba a casa para que ellos vean y fue una experiencia muy linda al comienzo que tenía en clase que hicimos los de mis alumnos que ellos también querían ser como los youtubers y yo con un tremendo sin duda pregunta porque los youtubers los conocía pero no entendía qué no podía hacer ahí porque ellos me decían que querían ser youtubers y encontré los booktubers los booktubers son personas que les gusta leer que disfrutan de la lectura y pueden investigar pueden contar pueden suceder acerca de la literatura infantil juvenil los clásicos y bueno cuando cuando trabajamos con esto de los booktubers hubo videos muy grandes y uno de ellos fue impresionante porque fue el primero que me llamó muchísimo la atención porque ya teníamos un trabajo de lectura de imágenes como dijo acá Verónica y fue uno de mis alumnos que hicimos este año Verón si me lo podés pasar ahí en las cartas de pictogramas llega a mi lado Benjamín uno de mis alumnos que que la verdad que después llegar para mi no fue ningún problema fue un desafío este niño con autismo su epitete que que no había podido estar en la escuela por un tiempo prolongado que que no se encontraba en la escuela su familia que no se sentía desinticada y y llegó a mis manos llegó a mi vida así como lo digo yo y comenzamos yo comencé a capacitarme y a aprender sobre los pictogramas a leer entre imágenes y así él fue el primero en animarse y y y pudo leerme el cuento de el Capitucita Roja y el Lobo me hubiera encantado poder mostrarles este video pero lamentablemente hubo unas cuestiones ahí de sus papás y bueno administrativas así que bueno ya no hay otra oportunidad pero si les puedo decir que el relato de Benjamín lleno de imágenes fue algo emocionante maravilloso creo que me marcó un antes y después de mi profesión yo yo como docente me sentí la verdad que que estaba con un buen camino y esa esa cuestión inclusiva de la que hablamos siempre y que que está hace mucho tiempo pero yo sí la estaba palpando con Benjamín pero no era solamente incluirlo a él eran muchos alumnos no todos aprenden igual no todos viven de la misma manera y por eso fue que comenzamos con con ideas como por ejemplo el Tangram la voy a hacer borrera pero este el Tangram algo tan simple como rompecabezas chino que uno lo conoció quizás a través de material concreto lo encontré también en Chicompis en los netbooks y comencé a adaptarme a los chicos para que jueguen al comienzo y terminó siendo una excelente herramienta de trabajo porque lo hice trabajar de a dos de a tres y entre ellos tenían que decidir sin pelear y hacer un consenso dialogar entre ellos y ver cómo armar las figuras del menor tipo posible a veces les hacían problemas preguntándoles por ejemplo qué tipo de figuras me hubieran elegido ustedes para complementar determinados dibujos y ellos tienen que escribir así que ahí tenía esa cuestión de de la de esta escritura combinando lo digital con lo tradicional como es el lápiz y el cuaderno y creo que usé un poco el pizarro en este año muy poco no sé eh Chicomis bueno Chicomis eh es un programa que la verdad que me ayuda muchísimo dentro del aula tiene juegos muy interesantes donde los chicos por ejemplo en el caso de los míos pueden llevar con sin darse cuenta identificando tipos de letras los números aquellos niños que tienen grandes dificultades de la escritura eh Chicomis también tiene algunos juegos muy muy lindos entre nosotros de problemas y también les llama mucho la atención y me ha pasado que le contaba a Verónica de de tener unos juegos donde yo no los entendía y los chicos los sacaban como si nada y también está bueno que ellos vean que la serie no se puede equivocar y que se puede aprender también ¿no? eh los chicos eh también me enseñaron a mí también así que detajo mucho eso y bueno eh no dejamos de lado los libros ¿sí? nosotros este año les decido regalar ahí no sé si pueden ver las bolsitas literarias ellos eh muy contentos porque los días viernes llevan un libro de cuentos no necesariamente de cuentos porque a veces a ellos me gustan mucho las ciencias así que llevan enciclopedias eh revistas científicas que me donaron y el fin de semana lo comparten con su familia el viernes siguiente hacen el intercambio con sus compañeros y a veces el intercambio es oral y después lo escriben ellos tienen que sugerir el libro ya sea que les haya gustado o no está en esa libertad de ellos también estamos vivos a la plaza esa es una actividad que hemos retomado ahora que ya no hace tanto frío tenemos la vuelta dentro de la plazita así que con los chicos salimos hacemos actividades ya planificadas eh salimos por un grado paralelo que le hicimos acá no le van los dos segundos y y ahí trabajamos invitamos a la comunidad a veces eh la semana pasada por ejemplo como una camisaría a leer poesías al camisero eh a las choferes del colectivo también que fue más complicado pero terminamos jugando en la sonrisa así que eh los chicos estaban muy contentos y querían continuar con esa actividad así que bueno mañana nos toca otra vez ir a la plaza así que los chicos están entusiasmalísimos porque quieren ir a golpear puertas de los vecinos así que vamos a ver cómo cómo sale eso y bueno acá ya les había comentado algo deónica acerca de los talleres estos talleres que que surgen como una propuesta innovadora un desafío muy importante para nosotros y y la verdad que eh los talleres eh para nosotros como docentes fue cortar con esas estructuras con las que nosotros venimos fue fue difícil al comienzo nos costó mucho eh armar reorganizar los grupos son heterogéneos trabajamos con alumnos de jardín a sexto ellos eligen el taller donde quieren estar hay un grupo determinado porque a veces todos quieren ir a un taller uno de los talleres que que más llama la atención es que hay por ejemplo fue cocina eh donde todos los chicos quieren estar igual los títeles tenemos folclores tenemos huerta a la tarde artículos y claro eh acá en el turno el turno de mañana como el turno de tarde hace estos talleres porque en las zonas donde es ubicada la escuela es una zona muy vulnerable eh factores como como las adicciones la violencia eh hay familias en monoparentales muchas veces muchas veces no sabemos si hay papás o mamás y bueno uno tiene que luchar contra todo eso para educar a estos niños y ayudarlos eh creo que en nuestra escuela va por un paso por el camino si si cuesta cuesta mucho es un trabajo que a veces lo hemos visto como extra pero es un trabajo es un trabajo es un trabajo de los niños eh que disfrutan del taller que les buscan porque muchos de ellos quizás no tienen la posibilidad de poder hacer actividades extracurriculares y estos talleres también nos han llevado a que los chicos puedan conocer el teatro eh el cine que muchos de ellos no quizás no tengan esas posibilidades así que bueno la escuela se está ya incorporando eh a las tecnologías buscando la eh las estrategias necesarias para ayudar a estos niños a sacarlos adelante y el gran apoyo de las familias es fundamental así que bueno yo sin más que decirles les agradezco muchísimo muy contenta por que valoren nuestro trabajo y bueno desde ya tienen muchísimas bendiciones para ustedes desde allá los colegas que vi excelente las propuestas muy lindas muy lindas así que muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes bueno sí muchas muchas gracias Bavalupe por la oportunidad porque la verdad que es una linda experiencia y conmovedor y queríamos compartir bueno para nosotros es como siempre una alegría haber podido compartir digo esta experiencia que muestra también los alcances que tiene la lectura y como cuál que a partir de diversidad de estrategias podemos trabajar lo que es la lectura en este caso también trabajando otras otras habilidades no que se ponen en juego a partir de los distintos recursos que ustedes fueron mencionando gracias 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 gracias